Ministerio del Interior Un total de 180 servidores policiales Siendo el 50% personal femenino que estará al frente en esta dura, difícil misión que tiene la Policía Nacional El ir a servir a nuestros compatriotas que lo necesitan en estas provincias A dar nuestro grano de arena en el control del orden A dar nuestro grano de arena en tratar, minimizar esta tragedia en estas provincias que tanto lo necesitan Y estamos seguros y convencidos de que con nuestro trabajo, con nuestra presencia Lograremos alcanzar y volver a la normalidad Volver a la tranquilidad en estas provincias a las cuales ustedes van a trasladarse el día de hoy Queremos entregar a usted algunas cartas de los niños que se han hecho presentes en la gobernación de la SOAI A través de los diferentes donativos y que son un aliento para la Policía Nacional Dirigido a cada uno de los compañeros que el día de hoy están yendo a la zona del desastre Y también para aquellos que se quedan, van a regresar acá Quiero entregarle, estimado coronel, a nombre del pueblo de la SOAI, del pueblo ecuatoriano Estas cartas, que lo que representan es el sentir general por todos y cada uno de estos héroes silenciosos Que de manera desinteresada y con cariño al prójimo Han elegido esta profesión tan complicada, pero tan importante para el cuidado No solo en el control y el orden público y en sus diferentes actividades Sino que también en estos momentos tan duros A través de las acciones articuladas siempre con una cabeza Este día está lleno de orgullo Este día yo a título personal lo deseaba que hubiese sido el 17 de abril Un día después de lo que pasaron los hechos Ese día fue mi intención, mi interés de estar en Manaví Apoyarme con mi contingencia, con mi voluntad Creo que Manaví nos espera y queremos estar en menor tiempo posible ya Demostrando nuestro convencionismo y prestando nuestra ayuda en lo que sea necesario Nos han preparado psicológicamente al ver como las personas, como se destruyeron sus hogares, todo eso Para ayudarlos, con los niños igual, igual nos han preparado los doctores del centro de salud Ministerio del Interior Ministerio del Interior